Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí un sábado a las 5 menos cuarto. Habrá una parte que seguramente como hace calorcito, se está cómodo y tal, pues ok. Pero bueno, quien se duerma, como he dicho en una charla antes, quien se duerma que no ronque, por lo menos. Y ya está, y no pasa nada. Pues nada, yo me llamo Modesto, me dedico a estas cosas de hacer software y hacer producto y demás. Y intentar hacerlo en condiciones y pasármelo bien haciéndolo. Y como he oído antes en el pasillo, decían, ¿a cuál vamos? ¿A la de LLM o a filosofar? He dicho, pues a filosofar. Así que vamos a filosofar un rato. Intentaremos sacar algo, o intentaré que saquéis algo, aparte de alguna anécdota que pueda ser relativamente graciosa. Pero... ¿qué pasa? Ya, vamos, mal. A ver... Ah, vale, pues ya está. Pues, hablemos de narrativa. Claro, hablar de narrativa es algo curioso porque ya en sí mismo lleva a confusión. De hecho, me hizo gracia porque en LinkedIn hubo una publicación de Comit hablando de charlas que hablaban sobre temas de IA. Y yo no sé si es porque en la descripción yo mencionaba Copilot, especificando, no voy a hablar de Copilot. Y me metieron en ese... Entonces, bueno, las narrativas pueden ser algo que a veces confundan, ¿ok? Pero, bueno, la RAE nunca se equivoca, así que si hablemos de narrativa, ¿qué es narrativa según la RAE? Pues aquí nos dicen, ¿no? Perteneciente o relativo a la narración. Yo cuando estaba en clase no dejaban usar la misma palabra en la definición que estaba definiendo, pero... En la RAE, cualquiera les tose, ¿sabes? A los pollas viejas. Pero, bueno, a mí de estas me gusta la última. La habilidad o destreza en narrar, otra vez repitiéndose, o en contar algo. Así que vamos a quedarnos en la parte de contar algo, ¿vale? Porque contar algo es una parte importantísima en nuestra profesión. Igual que muchas veces cuando se habla de que desarrollar software, tiene más muchas veces de leer que de escribir. Desarrollar el software adecuado, el que soluciona los problemas de verdad, tiene más de contar que de programar. Evidentemente, al final hacemos software para algo, entonces no vale de nada solo filosofar, ¿vale? Pero me interesa que nos quedemos con esa parte de contar algo, porque, claro, podríamos hablar de narrativa, como el estilo literario, bla, 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 y entonces ahí ya nos vamos por otro derrotero, que también es interesante y que pasaremos un poquillo de soslayo, ¿vale? Vale. Debemos tener en cuenta que la narrativa nos puede favorecer. Porque, además, la narrativa no es solo contar algo. La narrativa se cree, se crea. Cuando hablamos de que un partido político crea o fomenta una narrativa, ¿de qué estamos hablando? Bueno, claramente estamos hablando de que estamos mandando un mensaje y, bueno, pues en ocasiones la narrativa es interesante, es algo que podemos navegar, surfear y beneficiarnos de ella. Esta es la primera vez que pongo una foto de mi hijo en ningún sitio público. Este es mi hijo Mateo. Con un cacho regalo que, bueno, pues eso. Es algo curioso. Para mí, siempre a veces me gusta en las charlas contar alguna anécdota que o no venga al cuento, o sea capaz yo de, aunque sea con alfileres, encajar. Y me gustaría contar una relacionada con oportunidades en las que la narrativa nos podemos beneficiar de ellas. En este caso, eran las fiestas del pueblo y una amiga dijo, Mateo, te llevo a dar una vuelta. Dijo, venga, vale. Y de repente se fueron, volvió. Y Mateo volvió con el típico blister de este enorme, con un arco, unas flechas, un hacha de indios y no sé qué. Y digo, pero si os ibais a dar una vuelta. Y mi amiga dice, le pregunté si quería algo y me dijo que eso. Y volvió con eso. En ese caso, pues mi hijo aprovechó el contexto narrativo que se estaba dando y dijo, pues esta es la mía. Este es mi hijo el año pasado. ¿Vale? De hecho, es la primera vez que publico una foto suya porque es mayor de edad y le he podido pedir permiso. Básicamente. Hasta el año pasado, cada vez que yo le decía necesitar dinero, pensaba, echaba sus cálculos y me decía, no, no hace falta. O sí, venga. Y yo le decía, que no. Que si a ti te ofrecen dinero y no tienes que hacer nada a cambio, tú di que sí. Aprovecha. O sea, te están dando un contexto narrativo en el que, joe, tienes que aprovecharte. Y claro, esto es un ejemplo de cómo a veces el contexto lo podemos poner a nuestro favor. Pero tenemos que entender que narrar, contar, implica manipular. ¿Cuántas personas de aquí que no me conozcan, cuando he puesto la primera foto, pensaban que mi hijo tenía, pues eso, menos de 10 años? ¿Por qué? Pues porque he dispuesto la narración de manera que así lo parecía. ¿Ok? Y claro, eso tiene sus consecuencias también. Vamos a volver a mi hijo. Más o menos en esta edad, lo típico, vienen amigos a casa, no sé qué, tal, además yo vivo en un pueblo, entonces, pues tienes patio, tienes jardín, todas estas cosas. Y llega mi hijo y se acerca uno de mis amigos y le dice, ¿salimos a jugar al fútbol? Y mi colega se queda así, no tenía ni puñetera ganas, le dice, es que no llevo zapatillas para jugar al fútbol. Y mi hijo, vaya. Claro, otro día, llegan, mismo situación, y llega mi hijo y dice a otro amigo, le dice, oye, ¿esas zapatillas valen para jugar al fútbol? Y mi colega dice, claro, dice, pues va a jugar al fútbol. Porque narrar, al final, implica manipular. Nosotros, cuando estamos contando cualquier cosa o predisponiendo el escenario para, ya sea para contarlo nosotros o generar una conversación, rompemos la secuencia temporal, lo que he hecho con mi hijo al principio. Damos saltos al pasado, dilatamos la acción, creamos una atmósfera adecuada para conseguir el efecto que queremos. Y lo hacemos precisamente para, pues en este caso, mantener vuestra atención y que si os cuento cualquier mierda a partir de ahora, al menos os habéis echado unas risas. ¿Vale? Intentaré que no. Entonces, debemos tener muy en cuenta que cuando hablamos de software, porque esto dice, mira, Modesto, sí, esto está muy bien, pero no me voy a dedicar ni a hacer monólogos ni a escribir libros. Pero es algo que debemos tener muy en cuenta, porque podemos poner la narrativa a nuestro favor. Nos podemos adueñar de ella. Podemos elegir qué queremos contar y cómo lo hacemos. No tenemos por qué contarlo todo. De hecho, es algo muy curioso. La narrativa, si la llevamos desde la perspectiva de contar historias, nunca cuentas la realidad. O sea, nunca cuentas. La vida es una sucesión de acontecimientos que solo cuando tú lo cuentas, eliges qué parte cuentas, que no. Hurdes una trama, determinas al final, tú juegas con ella y manipulas incluso sin querer. Porque, claro, manipular puede quedar muy feo, ¿no? Decir que somos unos manipuladores, pero la realidad es que cada vez que cuentas algo, el hecho de que pongas, hagas hincapié en un detalle, frente a otro, incluso involuntariamente, son ejercicios para captar la atención y captar la atención no deja de ser un tipo de manipulación. ¿Qué pasa? Que esto es muy peligroso y hay que hacerlo al servicio del bien. Yo ya que ya me salen canas en la barba y que hace poco miré mi vida laboral y son demasiadas, ya varias décadas, hace muchos, muchos años la narrativa que imperaba desarrollando software podía ser representada con esta magnífica obra de arte. Había una narrativa épica, había una narrativa muy individualista, en la que tú salías a luchar con el cliente y con dos compañeros más armados con una lanza y un caballo y vuestro trabajo era una gran gesta y una gran conquista, que no se deja de ser una narrativa muy tóxica, que no está precisamente al favor del servicio del bien, ni mucho menos. Hace muchos años, pero un poquito después, generábamos narrativas similares. Si esto era cuando empecé a desarrollar software a mediados de los 90, que éramos más pequeñitos, a lo largo del 2000 que empezaron a emerger las grandes consultoras, en lugar de ser batallas pequeñas, eran batallas grandes y épicas, en las que un ejército de consultores, bajo el lema de confundir o convencer, acababan intentando captar proyectos a toda costa. Ya sea... y de hecho este cuadro refleja una rendición, porque era lo típico. Yo pasé varios años en Indra trabajando y era lo típico cuando se vendía un proyecto y después resulta que lo habían escalado mal, lo habían pensado mal, el alcance no tal, y ya pues venga. Ahora, aquí podríamos ver al típico gerente de proyecto en Indra rindiéndose ante el cliente después de llevar más de mil horas de trabajo de nuestras costillas, evidentemente, porque también íbamos a ser un poco más tontos. Y esas son narrativas que, dice Joel, afectan al desarrollo de software y ni siquiera estás desarrollando software cuando las tienes. Generan ambiente, como decíamos antes, generan ambiente dentro de la empresa. Las empresas en las que la narrativa es que tienes que calentar la silla o que tienes que ir a la oficina para que te vea tu jefe, porque si no en tu casa se cree que tal. Por suerte, pues cada vez hay más espacios en los que podemos crear producto sin ser víctimas de ellas. Pero luego hay narrativas que son incluso engañosas. Para quien no lo sepa, esto pertenece a un capítulo de South Park en la que hay unos enanos, unos gnomos los llaman, ¿no?, que de repente empiezan a desaparecer los calzoncillos en South Park. Y cuando van y les pillan y tal, ellos dicen, no, no, es que tenemos un gran plan. Fase 1, recoger calzoncillos. Fase 2, fase 3, beneficio. Y cuando les pillan y dicen, no, no lo entendemos, explícanoslo. Si es muy fácil. Fase 1, recoger calzoncillos. Fase 2, fase 3, beneficio. Y nunca se sabe cuál es la fase 2. Esto nos pasa desarrollando software. Nos pasa queriendo y sin querer. Nos pasa con fase 1, Ayay, fase 2, recoger beneficios. Fase 1, DDD, fase 2, fase 3, recoger beneficios. Y así podríamos poner un montón de cosas. Hace unos años, en este evento, la agenda estaba plagada de charlas que eran, fase 1, gubernetes. Hoy es fase 1, LLM. Yo podría decir, fase 1, filosofar. Y lo importante es que tenemos que entender que hay entre medias y el por qué hacemos las cosas. Porque, y prometo que ahora iré concretando con herramientas concretas y técnicas concretas, pero la realidad es que no podemos adoptar la misma narrativa siempre que desarrollamos software. Esto, por cierto, cuando comparta las slides, abajo pongo las referencias de dónde está todo. Porque fusilo cosas de post de blog y cosas así, para que las voy a fusilar a mano pudiendo referenciarlo y os leéis el post entero. Esta imagen me gusta mucho. Habla de una técnica que es Impact Mapping, que voy a mencionar más adelante. Pero tiene una cosa muy interesante. Por si no se ve bien, que creo que se ve... La pantalla es pequeña. En el eje X, lo que tenemos son las consecuencias de hacerlo mal. De ir mal encaminado. Estamos hablando de tomar decisiones. De decidir hacer la feature X o la feature Y, o ir hacia este lado con el producto o hacia este otro. Aquí es, digamos, que no pasa nada si lo hacemos mal, y aquí es la liamos parda. Y en el I, es nuestra capacidad para... Aquí pone Investment, pero al final es para invertir. Pero cuando hay... O sea, no es invertir. No es invertir dinero. Es invertir tiempo. Es si tenemos gente suficiente. Porque a lo mejor tienes dinero, pero no tienes los equipos. Y no tienes la capacidad ahora para contratar. Lo que sea. Entonces, es muy interesante que lo que te dice es, oye, tienes que seguir estrategias distintas en función de en qué punto estés aquí dentro de este cuadrante. Porque si, por ejemplo, las consecuencias de liar la parda, o sea, no, de equivocarte, no son liar la parda y es, da igual, y tienes mucho tiempo para iterar, muchas posibilidades de iterar, dinero infinito, yo que sé, cualquier utopía de estas, pues te dice, pues dedícate a iterar una y otra vez hasta que des con la tecla. Prueba features, a lo loco. Y te da igual. O sea, no pregunten ni al usuario. No le preguntes. Tú te dedicas a hacerlo. Y mira, mira cuál genera más engagement, cuál menos, no sé qué, y cogerás los datos de ahí. Porque por fallar no pasa nada. Pero si me voy al otro extremo, que es, es que la lío parda. ¿Qué te dice? Bueno, la lías parda y tienes dinero. Perfecto. Pues entonces, monta múltiples experimentos en paralelo, en los que tengas ciclos cortos de iteración, o sea, de feedback del cliente, del usuario, y luego entregas. Pero entrega cuando estés seguro, cuando ya te hayas asegurado al menos de que vas por buen camino. Porque si no, la puedes liar de una manera descomunal. Evidentemente, cuando hablamos de... O sea, lo ideal que sería, hostia, estar ahí. Lo ideal, pues estás ahí arriba, todo el rato iterando, venga, feature, para arriba, para abajo, oye, ¿esto qué deberíamos hacer? Vamos a probar, venga, tal. Pero otras veces, no, otras veces estás aquí. Y otras aquí. Entonces, las herramientas y la narrativa que se tiene que generar en los equipos tiene que ser distinta también. Yo me he encontrado, además, recientemente, con un escenario en el que un equipo quería trabajar de esta manera. Y, de hecho, estaban como muy insistentes en trabajar de esa manera, porque ambientalmente, pues, personas que estaban liderando en ese equipo, estaban empujando el, no, es que nosotros queremos ser un equipo super agile, super no sé qué tal. Y decías, ya, pero sí, también lo puede ser. Pero es que piensa que en lo que tú estás trabajando, estás aquí. Es que la vas a liar paredísima, como os equivoquéis. Así que, mínimo, explorad el ámbito del problema. En lugar de poneros a lanzar soluciones y la que excite la métrica, esa os vale. La narrativa, al final, y ya voy a dejar de mencionar, de usar la palabra narrativa, o al menos lo voy a intentar, como decía antes, va de contar cosas. La narrativa está al servicio de la comunicación. Antiguamente, el conocimiento se transmitía así, se transmitía oralmente. Las fábulas estaban pensadas para, según el escenario, a lo mejor para evitar que los niños pequeños la liasen parda. O se metiesen donde uno debía. El hombre del saco está para que no hables con extraños. ¿Vale? Esto es curioso porque hace poco también di una charla, claro, en la descripción lo pongo, además, esto es como la versión 2.0 de una charla que di que se llamaba, era también de filosofas, nuestro código nos habla, ¿qué nos dice? Toma título. Que fue en 2016. Y luego abrí una que decía que somos artesanos, ¿cómo era? O artesanos ingenieros o jardineros, pero no debemos ser juglares. Entonces, debemos pensar que, al final, esto está al servicio del desarrollo del producto y que podemos beneficiarnos de ellos. Y que hay muchas formas de contar lo mismo. Al final, el plato es el mismo, pero, ¿cuál apetece más? ¿Vale? Pues en software pasa igual. Y esto puede parecer una tontería, pero, ¿a cuántas personas de las que están aquí os afecta la motivación de cara a querer estar o no estar donde estáis? ¿Hasta qué punto la manera en la que os cuentan las cosas y os las cuentan afecta a vuestra motivación? Si os explican el impacto que vuestro trabajo tiene en el negocio, ¿os motiva más o os motiva menos? Si lo que te dicen es producto ha dicho que tenéis que hacer esto, programa, ¿qué sucede? Todo eso, al final, estamos, es generar una narrativa. ¿Ok? Y luego, cuando ya estamos hablando de desarrollo de software, ya no solo de cuestiones ambientales y demás, pues, dependiendo del estado en el que estemos, el momento en el que estemos del software, y lo que decía aquí atrás, de dónde estemos y cuál sea nuestra realidad y nuestro contexto, tenemos diferentes herramientas que nos pueden ayudar a entender el problema, a contarlo, porque a veces intentamos contar cosas que no hemos acabado de entender o que no hemos entendido bien por qué las hacemos. cuántas veces no nos pasa que hablamos con un stakeholder o con un cliente y no nos cuenta lo que necesita, nos cuenta lo que quiere y de repente tienes que hacer un ejercicio de destilación para entender lo que quiere, o sea, para entender, por un lado, lo que te está diciendo que quiere y por otro lado lo que necesita y entonces tienes que hacer un ejercicio y decir, ah, vale, vale, voy a separar esto y ahora tengo que generar un contexto en el que te voy a, te tengo que convencer de que no, de que tú en realidad no quieres eso, que tú en realidad querer querer deberías querer otra cosa y luego se lo tienes que contar al equipo y demás. Hay muchas herramientas que nos pueden ayudar para esto en función del escenario en el que estemos. Y también hay que tener en cuenta que usarlas si no es el escenario pues nos puede pegar en una opción bastante serio, o sea, no lo que para unas cosas funciona, para otras no. Antes venía una charla de DDD en la que Dani decía, a ver, DDD a lo mejor no aplica en tu escenario. Pues esto es igual. Por ejemplo, voy a hacer un repaso de ahora es donde entro en la parte de además de filosofar por lo menos intento trasladar las herramientas, ¿vale? Impact Mapping. Impact Mapping genera una narrativa muy curiosa porque si os fijáis te hace hablar del por qué quiero hacer algo, quién, cómo y qué quiero hacer. Y la narrativa que genera, o sea, al final, el qué quiero hacer está al final. Si os fijáis, el qué quiero hacer es lo que entregan y cuántas veces no hablamos o no nos hablan de hacer software empezándonos diciendo por el qué queremos, por el qué tenéis que hacer y no llegan a decirnos ni siquiera el por qué, el guay, se pierde por el camino. Entonces, hay herramientas de este estilo que pueden ser bastante útiles. Impact Mapping es una de ellas. Esta herramienta nos ayuda mucho a pensar antes de empezar a hacer software, antes de empezar a resolver problemas. En este caso, por ejemplo, pues, se lee, sí, ¿no? Bueno, allí a lo mejor a lo lejos no, pero, pues, este ejemplo habla de crecimiento de advertising en móviles, ¿no? Hay un objetivo que es incrementarlo un 50% en los próximos 12 meses. El hecho de hacer este ejercicio, ponerle números y decir, oye, espera, es que esto me va a ir, voy a crecer más por un lado que por otro, por lo tanto, pues, si de las tres opciones que pongo acerca del actor, del who, hay una que se lleva el 75% de mis posibilidades de incremento, de hecho, voy a desarrollar por ese lado, voy a hablar de los impactos que puedo conseguir, ahí va, tengo una un 55%, una un 35%, lo de poner números está muy bien, la mitad de las veces no nos los inventemos, tampoco nos engañemos, pero hay veces que tenemos contextos de trabajo en lo que podemos tenerlo y está muy bien. Pero esto, si tú cuando llegas a una persona y le dices, mira, vamos a trabajar en estas tres y vamos a trabajar en estas tres porque queremos conseguir esto y queremos conseguir esto de esta manera, ¿qué consigues cuando en un equipo has pasado por este proceso narrativo, has generado esta narrativa? Dije que no iba a usar la palabra narrativa, os jodéis, la voy a seguir usando un montón. Trabajas con gente informada, trabajas con gente a la que le estás explicando el porqué de las cosas. Trabajas con gente que cuando de repente, claro, eso es un poco jodienda, según el estilo de management que antes he mencionado Indra, llevo hace muchos años, puede ser que sea totalmente distinto ahora, pero esto te genera un escenario en el que la gente puede cuestionar el oye, ¿por qué quieres que me meta con este entregable si no está para nada alineado con todo lo de atrás? Bueno, pues qué problema tener gente informada, ¿no? esta técnica viene bastante bien escrita en un pequeño libro que se llama Impact Mapping de, no sé cómo se pronuncia, nunca lo he sabido, yo siempre he dicho Gojkoajit, pero es que es Goj, es con J, entonces, y no es vasco, ¿eh? Entonces, libro más que recomendable, es casi un cuadernillo, ¿vale? O sea, ni siquiera es una lectura de estas espesas como el libro rojo de 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 y esas historias, ¿vale? Venga, vamos con otra herramienta, User History Mapping. User History Mapping busca algo parecido, es una técnica que también busca hablar del qué queremos conseguir, del cómo, ya no el por qué, el por qué vamos a asumir que, a ver, siempre está por ahí, pero el foco no lo hace en el por qué, ¿vale? Y es una técnica bastante sencilla que esquematicamente se resume así, este sería un poco el resultado final, pero vamos a hacer un paseo con cómo se usa, ¿vale? Y cómo lo hacemos. Lo primero que hacemos, ¿qué es? El User Journey. Siempre pensamos en el usuario y definimos cuál es el User Journey. Imaginaos que estamos hablando de comprar entradas para un evento, ¿vale? Algo que prácticamente todo el mundo aquí, bueno, espero que todo el mundo hayáis pasado por ello para estar en el evento, al menos reservar las entradas. Fijaos, la propia técnica habla del flow narrativo, ¿vale? Primero trabajamos en el User Journey, ¿ok? Y pensamos en el usuario, que eso es también importante, a veces no sabemos ni para quién estamos haciendo las cosas y si no sabemos para quién no podemos cuestionarlas. Segundo, identificamos actividades. Esto es un poco, ahora voy a poner algún ejemplo real, ¿vale? Pero para que entendamos los pasos, esto es un poco, pues si, a lo mejor imaginemos que en lugar de ser un evento es un carrito a la compra, o sea, quiero comprar un producto online, pues a lo mejor hay actividades que tienen que ver con la parte de hacer login, de gestión de usuarios, otras tienen que ver con la parte del catálogo de productos, otra ya es la parte del carrito a la compra y la otra es con la parte del pago, me lo invento. Depende del negocio y cómo lo hagas y tal, pues al final puede acabar mapeando así. Dependiendo de cuánto trabajéis con arquitecturas sociotécnicas, muchas veces el mapeo también va a ir relacionado con los equipos que tenéis y todas esas historias. Siguiente, identifico tareas. Historias de usuario, podría ser, digamos, un poco el, bueno, al final lo que estaría haciendo, ¿vale? Las identifico, genero historias de usuario y luego priorizo, filtro, digo, oye, esto es importante, esto no, esto tal, y lo que meto es un corte horizontal para decir, y esto va a ser mi release. Y de todas estas que hemos tenido un montón de ideas y no sé qué y tal, no, no, mira, estas de aquí van en la versión que vamos a sacar para dentro, para la próxima iteración, para lo que sea, los ciclos de iteración con los que trabajéis. ¿Vale? Esto es un ejemplo en el que, pues si os fijáis, es una tienda online, la página de productos, compra, logística y la parte de usuarios. Esto que, no sé, esto es un ejemplo real de un user de StereoMapy conectado con Jira. Esto usa Miro y Miro tiene una opción que nos permite conectarlo a Jira. Miro es como la panacea para todo este tipo de dinámicas y de mecánicas de trabajo porque están muy, muy conectados. Si me acerco, porque claro, así no leéis un carajo, pues por ejemplo, he puesto en Blu-ray las cosas que lo mismo alguien me cruje por enseñarlas, pero hablamos, por ejemplo, de un tema que tiene que ver con notas de crédito por el negocio al que nos dedicamos y tienes, oye, pues importar documentos de un archivo, crear las notas de crédito, crear las de compra y las de ventas, confirmarlas y abajo tenemos las historias que corresponden. Y eso, son sesiones en las que, en este tipo de sesiones molan mucho porque estás con la gente de negocio, estás con la gente de desarrollo, la gente de desarrollo puede hablar de las implicaciones, de lo fácil o lo difícil que es, porque claro, cuando te dedicas a pintar cosas así, como todo tiene el mismo tamaño, a veces, pues nada, lanzar un cohete a la una con un botón, pues vaya gracia, ¿vale? Entonces, es bastante útil. Voy a ir rápido porque me queda poco y la última además es la que creo que más voy a tener que... Tenemos otra técnica que es event modeling. Había metido event storming y me he dado cuenta que me iba a quedar sin tiempo y he dicho, pues que le den. Event modeling es muy interesante porque una de las cosas que nos permite es trabajar con eventos, o sea, trabajar un poco con... ¿Quién conoce event storming? Vale, venga. Para quien lo conozca, para quien no, pues paso referencias, pero al final, digamos que una de las ventajas que tiene event modeling frente a event storming es que me permite, por ejemplo, meter la interfaz de usuario de por medio, me permite hacer una especie de swim lane en la que explico cada sistema para saber en qué en qué sistema se produce el evento o incluso en qué sistema el comando es lanzado para ir rápido. Esto es un ejemplo real nuestro. Vuelvo a lo que decía antes de la narrativa. Lo gracioso también es que nosotros generamos, hemos dicho, adueñémonos de la narrativa. A mí me da igual, yo no necesito pasar una certificación de event modeling, puedo alterar la técnica para ponerla a mi servicio. Este es un ejemplo real nuestro en el que vinculamos lo que es el propio User Journey a través del interfaz del usuario a la llamada HTTP que se está haciendo con el sistema que en este caso son APIs al que está llamando, la vista que se genera, el procedimiento almacenado que se ejecuta porque esto es para describir un legacy, no es precisamente, es un legacy de 18 años, ¿vale? O sea, no es que ni siquiera sean técnicas que solo podamos usar para cosas súper modernas. Esto lo estamos usando muchísimo precisamente para que la gente que entra nueva sepa realmente ya no lo que pasa en el proceso, sino en qué piezas de nuestra arquitectura suceden y con detalles a veces que incluso de repente ves aquí una cajita que te pone una tabla y te pone un ejemplo de las columnas de los datos que están saliendo y demás. Perdón que voy un poco acelerado pero es que creo que me quedarán como 10 minutos aprox. Esta creo que es la última que voy a explicar con más detalle. C4 Model. C4 Model es curioso, como decía antes, no todas las técnicas son para todos los contextos. C4 Model, hay gente que además le recuerda al, vale, es un UML pero que se pinta un poco mejor. Pero C4 Model tiene uno de los claims que es modela, no diagrames. ¿Vale? Y durante las próximas cuatro slides vais a pensar que esto no es como lo has contado. C4 Model es una herramienta, herramienta me refiero, o sea, tiene una herramienta también de software pero al final nos permite modelando nuestro sistema acabar obteniendo información como a diferentes capas. Lo llaman C4 porque se supone que tiene el contexto, puedes obtener información del contexto del sistema, de los contenedores, los componentes y el código. La realidad es que eso ha evolucionado mucho y C4 se ha quedado con un nombre que al tipo le sonaría bien. Pero vamos a ver ejemplos. Cuando hablamos de contexto de sistema estas son las piezas que utilizamos. Una persona, un sistema de software, un sistema de software es al final lo que para vosotros puede ser un producto o parte de un producto. ¿Vale? Y una relación. ¿Y qué nos permite? Pues por ejemplo a un nivel de abstracción muy alto decir oye yo tengo un sistema de software que es de envío de correos, de notificaciones, otro que es el sistema bancario, de internet, el mainframe y un usuario. ¿Y qué vemos aquí? Pues a nivel sistema qué relaciones hay entre cada uno de ellos y para qué se usan. ¿Vale? Esto, cuando hablamos de algo pequeño no lo necesitamos para nada. Pero cuando te metes en cosas más grandes tener un contexto del sistema que me permita saber todas las piezas que tengo, cómo se relacionan entre ellas está genial. Y en los onboardings es una gozada. ¿Vale? Luego hablamos de cómo se mantiene. La segunda C y la de contenedores. Igual, habla de contenedores y para él un contenedor es una base de datos, una aplicación, una web, todos esos son contenedores. ¿Vale? Podríamos decir que un contenedor para C4 Model es como algo que ejecuta casos de uso. Vamos a dejarlo así. Entonces, acaba trabajando con sistemas, contenedores, personas y relaciones. Y nos permite, por ejemplo, decir, oye, pues lo que hemos hablado antes del usuario del sistema bancario, de repente lo que hacemos aquí es hacer zoom en este y ese es, este es el sistema y este sistema entro, hago zoom y digo, vale, este sistema tiene una base de datos, tiene una API, tiene una web, tiene una SPA y tiene una aplicación móvil. Y veo cómo se relacionan entre ellas, por ejemplo, aquí están diciendo, mira, esta se relaciona por HTTPS y con JSON haciendo llamadas de API, pero esta, no se lo creen ni ellos que con el mainframe, pero bueno, con HTTPS y XML, ¿vale? Estaban optimistas. Y con la base de datos, por ejemplo, te pone que con SQL y TCP. Entonces, luego además enriqueces la información acerca del sistema. Una vez más, esto, cuando estás en algo como esto, poder ir haciendo zoom en cada parte y saber a qué te estás enfrentando dentro de tu empresa, está muy bien porque muchas veces pasan meses y de repente salen por ahí sistemas como champiñones y cosas así. Vale, la tercera C es la de componentes. ¿Está la he ligado? Aquí está. Un componente, una vez más, hacemos zoom, cogemos el SPA y la aplicación de móvil y el componente para él, pues por ejemplo, fijaos, en este caso te lo trasladan como controladores, como lo que decía yo antes, como casos de uso, podemos mapearlo un poco, no es exactamente eso, pero podemos pensar en eso. Y una vez más, pues lo relacionas y tú dices, ahí va, este caso de uso no toca a la base de datos, me da igual y me permite saber muy bien cómo estoy impactando al sistema cuando estoy siguiendo este flujo o la aplicación de móvil con qué APIs trabaja y con cuáles no y cosas de ese estilo. Y luego la cuarta C es el patito feo porque básicamente es la que habla de código y su propuesta es pues ya tenemos su ML para esto y luego dice pero no lo uséis. Básicamente lo que dice es para esto podéis generar automáticamente diagramas y si os aportan algo creadlos y si no, no. Yo reconozco que no lo uso. No, porque no me aporta información que no pueda extraer abriendo el proyecto y de hecho normalmente me da más información aproximarme al código a través por ejemplo del proyecto de test que de esta manera. ¿Que a veces es útil? Sí, puede ser pero no voy a incorporarlo como una mecánica habitual de documentación de mi sistema. El día que lo necesito le doy botón derecho le doy oye créame esto y luego pues alá desaparece. ¿Y por qué decía antes que lo de C4 se lo sacó porque al principio eran cuatro pero luego ha ido a más? Pues porque lo puedes llevar mucho más allá. En este caso por ejemplo lo puedes llevar a, esto está describiendo un diagrama de despliegue en el que ya te mete entre medias todo esto es es oficial de C4 Model ¿vale? No es que me haya puesto yo creativo. Entonces ya te empieza a vincular que la base de datos es un MySQL que se despliega en un Amazon RDS por ejemplo ya empiezas a entrar en ciertos detalles. ¿Vale? ¿Cuál es la gracia? Lo que decía al principio C4 Model habla de no diagrames modela ¿y esto en qué se traduce? Esto se traduce en esto para tener esto en realidad sale de aquí sale de algo que no es un JSON que es un formato de notación suyo propio que se ha sacado de la manga en el que define eso yo en mi workspace tengo un modelo en el que el usuario se llama user con esta descripción tengo un software system el user se relaciona con el software system y el modelo de relaciones que lo usa ¿vale? y quiero primero ahí arriba modelas y abajo dice y quiero una visualización que sea system context ¿y me incluyes el qué? todo a tomar por saco si el modelo que tienes arriba es más complejo y quieres dar visualizaciones sesgadas porque quieres generar esa narrativa pues en lugar del include asterisco pues metes otra cosa ¿vale? esto y voy a necesitar ver esta pantalla tengo un ejemplo bueno, tengo como si lo tuviese yo hay un playground mira, esto es todo lo que he borrado de de Benestorming hay un playground por ejemplo que es se ve le doy zoom el zoom aquí no sirve me pongo un cagado vale bueno esto se ve más o menos vale este es el ejemplo que he puesto antes en el que podemos ver que esto pues se refleja de aquí se refleja en este diagrama pero nos podemos ir al que hablábamos antes del system landscape que vemos aquí este es el modelo que representa este sistema bancario ¿vale? este modelo yo a partir de este modelo soy capaz de generar las visualizaciones que a mí me interesan la visualización de contenedores la visualización de componentes la de código ¿vale? o por ejemplo la de deployment ¿vale? que ojo quiero decir se puede hacer zoom y estas cosas ¿vale? o esta otra de deployment que por lo que sea me interese más ¿vale? lo gracioso es que todas estas visualizaciones bueno de hecho podría directamente decir no es que yo quiero cogerme del system landscape pero quiero este tipo de visualización para ver mejor como para ver de otra manera más simplificada cada componente como acaba visualizando ¿vale? como acaba relacionándose mejor dicho ¿vale? puedo llevarlo a o sea tienes que exportarlo a mermaid a un montón de cosas porque ¿qué puedes hacer con eso? por ejemplo meterlo como parte de tu proceso de integración continua y generar diagramas en mermaid o en cualquier cosa que vuestra wiki soporte y haces que la documentación se genere automáticamente me podría decir ya modesto pero me tengo que currar ese modelo sí y no dependiendo del nivel al que queremos llegar de detalle es evidente que si yo quiero personalizar que el bueno eso también se puede automatizar ¿no? pero por ejemplo yo una de las cosas que que reconozco que no lo estoy usando a saco porque estoy en el nivel prueba de concepto pero me está funcionando muy bien incluso para yo descubrir cosas artefactos que han salido de la nada me ha costado muy poco crear una pequeña tool una pequeña herramienta que se ejecuta como parte del proceso de integración continua en nuestro caso nosotros trabajamos con .NET entonces hay en lenguajes que puede resultar más fácil y en otros menos pero en nuestro caso por ejemplo para mí es muy fácil coger y como parte del proceso de complicación decir vale ¿qué proyectos tengo aquí? ah tengo un proyecto que es una web tengo uno que es un API tengo uno que vale la que es un API sé qué controladores tiene por lo tanto sé qué casos de uso invocables tiene sé que se está tengo configuradas cadenas de conexión sé si se conecta a base de datos si se conecta a un servidor de caché por lo tanto sé que hay una base de datos sé que hay un caché entonces puedo automáticamente generar esto genero el el DSL que él necesita ¿vale? claro la descripción de que pone aquí abajo respecto a cuál es el sistema te jodes bueno sí se lo puedes pedir a una inteligencia artificial hoy en día seguro que en alguna charla han hablado de eso pero pero no pasa nada o sea hay un punto en el que es verdad que hay que documentar también que tienes que decir tú oye este API vale para esto ¿vale? pero resulta súper interesante porque porque mantener esto es un infierno y no funciona porque se va va a salir un API nuevo y ¿qué vas a hacer? ¿meter dentro de tu ciclo de desarrollo que este API se me lo documentes? pues no pero puedes hacerlo automáticamente ¿con qué nivel de detalle? el que necesites para la narrativa que quieras generar a lo mejor te vale con saber qué APIs tienes y cómo se relacionan entre ellas y no necesitas saber para qué son porque por el nombre pues eres capaz de inferirlo y no pasa nada ¿vale? luego es verdad que hay un producto que es Structurizer que te permite poner en común esto a nivel equipo y demás pero hay un producto o sea hay una versión de esto que se llama Structurizer Lite que lo podéis ejecutar en local con un contenedor Docker entonces podéis juguetear podéis usarlo recomiendo probarlo una vez más soluciones a problemas concretos no no aplica en todos los ámbitos ¿vale? y tenemos un montón más tenemos técnicas como Demain Storytelling como Context Mapping que se ha hablado en otra charla por ahí como Warly Mapping que también se ha hablado que es más del ámbito estratégico Event Storming hay un montón entonces al final son herramientas que a los equipos les van a valer para para navegar en esa narrativa que les pueda llevar pues como a mi hijo a que consigan su arco y sus flechas ¿vale? no las usemos para manipular para hacer luego lo que nos dé la gana ¿vale? y nada esto es todo muchas gracias por aguantar este ratillo y ha sido un placer que ganas tenemos todo de irnos a casa una pregunta en el Impact Mapping bueno o en todas las relacionadas ¿cómo consideras? porque vas iterando por ejemplo al final es una ventana deslizante de cosas pero todo eso va dejando pozo va dejando pozo va dejando cosas a mantener coste de mantenimiento ¿cómo incluyes eso en el proceso? ¿cómo haces esa narrativa en la que vendas? oye no podemos ir dejando en cada una de las piezas acumulándose pero cuando me hablas de pozo ¿te refieres pozo a nivel de... o sea ¿en qué ámbito? pues por ejemplo en la parte Impact Mapping depende de cuánto cuesta ese error o cuál es el impacto si debemos invertir o no se pone y dice vale aquí llegas aquí haces un experimento aquí haces tal pero claro ahí no está la otra dimensión de cuál es el el pozo que deja cada una de esas cosas claro pero cuando hablas de pozo me refiero me está viniendo a la cabeza pozo en forma de deuda técnica o pozo también en forma de features que se acaban no usando sí coste no sal claro yo una de las cosas que es muy buena pregunta porque de hecho es un gran problema y de las cosas pocas que me están funcionando bien porque pasa lo mismo nos olvidamos de las cosas o sea al final el mensaje que nos queda es el que tenemos en el día a día es la narrativa que se nos genera el día a día es adquirir compro o sea cuando elegimos eso ese aquí compro deuda técnica aquí voy a probar este experimento vale pues una deuda técnica eso igual que apuntase la fecha del cumpleaños pues dices vale ¿cuándo voy a revisitar el quitar esta deuda técnica? ¿cuánto voy a revisitar? ¿en qué momento este experimento se acaba? ¿qué condiciones antes tengo para que este experimento lo quiero continuar o lo abandono? ¿qué esta feature que da que no estoy seguro cómo comunico que es temporal y que solo si se usa o sea hay que generar como el escenario y el caldo de cultivo adecuado para que no se nos olvide que que eso hay que revisitarlo ¿sabes? y eso aplica desarrollo aplica a uning y demás entonces es como un poco yo te digo lo que diría que mejor me está funcionando que no sea la persona súper motivada de turno que se acuerda y que está muy sensibilizada con ese tema a nivel equipo es hacer un poco ese ejercicio de que igual que cuando te compras una casa firmas una hipoteca y sabes que tienes que pagar unos plazos pues en este caso adquieras ese compromiso de decir vale esto ¿cómo lo vamos a tratar? hablamos de dentro dentro de un mes esta deuda técnica nos la quitamos ¿no? o dentro de un mes vamos a volver a hablar de si esta feature tiene sentido o no o si hay que seguir explorando el ámbito del problema o nos vamos a ir a otro lado es lo que mejor me funciona lo demás reconozco que no tengo o sea la tendencia es a que se a que acabe en un por ahí tirado y no también reconozco hay otra que también me está funcionando cuando hablamos de código que es sacar métricas del estilo de qué cosas qué cosas se usan y cuáles no qué partes del código se tocan y cuáles no ayer ayer sacó un slide justo en la que ponía eso el oye que toco mucho y me genera dolor ¿no? pues un poco por ese lado es hacerlo consciente al final es lo que me funciona y aún así a veces tampoco funciona no te voy a engañar pues nada muchísimas gracias ¡Filosofar! aplausos aplausos aplausos